A ver si tienes ahí lo que escribió en su página el presidente del PAN. Presidente, de un partido conservador, defensor de la corrupción, pero también del intervencionismo. Miren lo que puso el presidente del PAN. Si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen, en forma hipócrita, de que la ley es la ley, pues eso es un acto antipatriótico, que no está permitido constitucionalmente, legalmente, a un partido político. Miren lo que dice, lo voy a leer, y luego me vas a poner la fotografía, búscala, en donde fueron los conservadores a traer a Maximiliano, porque es lo mismo, no cambia. Por eso, cuando tenía yo que definir cómo llamarles, tenía yo la opción de decirles aristócratas, oligarcas, derechistas, y opté por llamarles conservadores, porque además de otras cosas, son partidarios de mantener el statu quo, de que nada cambia, dice López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA. La DEA, porque no todo mundo sabe, es como la CIA, nada más que la DEA es una agencia del gobierno de Estados Unidos para el combate a las drogas, una agencia del gobierno de Estados Unidos, como la CIA también es una agencia con otros propósitos que tiene que ver con la inteligencia de otras tareas, acciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es el gobierno de Estados Unidos, retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. El que puso esto, no sé si hubo un comentario ahí, a ver si lo ponen completo, porque no necesito yo responder. Bueno, para empezar, miren el comentario de este Abraham Mendieta, no se aceptan narco consejos. Pero vaya desfachatez. El señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana, con Fox, y luego secretario de Seguridad, con Calderón, ha sido juzgado en Estados Unidos y se le declara culpable y tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua. Bueno, ese señor posiblemente va a hablar, porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada, porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo, y eso está demostrado, el operativo rápido y furioso, los gobiernos de Estados Unidos y de México en ese entonces permitieron la entrada de armas al país, armas que supuestamente traían sensores y que iban a ser detectadas cuando llegaran a manos de los narcotraficantes. Entonces, imagínense ese plan, esa ocurrencia en un gobierno que estaba completamente infiltrado, porque García Luna protegía de acuerdo al juicio a un cartel, ¿qué sucedió? Pues las armas llegaron en efecto a manos de delincuentes y las usaron sin problema para asesinar a mexicanos y a estadounidenses. Eso era lo que significaba la cooperación con la DEA, pero ya que estamos en esto, hace muy poco, nada más que todo se oculta, porque tenemos medios de información, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que callan como momias cuando se trata de informar con veracidad y gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos, porque buscamos que esto ya no se repita y que haya justicia y que no haya corrupción y que no haya impunidad. Hace muy poco, estoy seguro que lo que nos están viendo, no lo saben, la mayoría, de que al que estaba de jefe de la DEA en México, que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA, lo destituyeron, nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes. Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA. Ah, no, pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón. ¿Cómo se llama el señor? Marco Cortés. Más respeto, por favor. Entonces, esto. Aquí está, mire. Está muy bueno el cartón. Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía y a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia. la gente está en el proceso No, no,